Descubrí acá, en el marco de los Reyes, acá cerca de Villa Serrana, un lugar increíble. De ahí venimos, estamos bien en altura, y mientras subíamos, unas casas brutales, como esta. En el medio de la nada. Construir acá es carísimo. Pero se ve que hay mucha gente dispuesta a gastar. Gracias por ver el video.